Buenas, hoy vamos a ver cómo se juega a Gambito de Dama, un juego editado por Asmode en castellano, de 2 a 4 jugadores, de 12 años en adelante y de partidas de unos 15 minutos de duración. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Lo primero, ponemos el tablero en el centro de la mesa. Ahora tenemos que seleccionar una configuración, ya sea elegida o al azar. Y tenéis que colocar en el tablero todas las fichas exactamente igual a lo que dice la configuración inicial. El color por el que pongáis cada ficha no importa, esto es simplemente temático. Y las fichas que sobran a la caja. Ahora a cada jugador se le da un set de cartas de su color junto con su Gambito y los que no se vayan a utilizar a la caja. Ahora, empezando por el último jugador y en sentido antihorario, cada jugador coge su Gambito y lo coloca en uno de los espacios iniciales, teniendo en cuenta, por supuesto, que en cada espacio solamente puede haber un Gambito. Pues por ejemplo, el jugador azul decide ponerse aquí. Y así harán todos los jugadores. Ahora cada jugador roba 5 cartas de su mazo y se las queda en su mano. Una vez robadas las cartas, cada jugador mira en secreto las cartas que tiene en su mano, selecciona 3 de ellas, las que quiera a su elección, las 3 cartas de juego seleccionadas, las tiene que poner en orden en su zona de juego boca abajo. Y el orden es a su elección. E importante, una vez colocadas en tu zona de juego las 3 cartas, ya no puedes mirarlas, tendrás que acordarte de ellas. Una vez puestas boca abajo, roba una nueva carta, porque el jugador siempre tendrá que tener 3 cartas en su mano. Y una vez hecho esto, estamos preparados para jugar a Gambito de Dama. ¿Alguna vez has querido disfrutar del ajedrez como la increíble Beth Harmon de Gambito de Dama? Su capacidad para visualizar las jugadas de ajedrez en el techo la ayudó a estudiar cómo eliminas las piezas de sus oponentes para derrotarlos. En Gambito de Dama, los jugadores compiten para capturar las fichas del tablero para conseguir puntos. Cada turno, las fichas de Gambito se mueven siguiendo las reglas de las diferentes piezas de ajedrez. Sin embargo, para vencer a tus oponentes y ganar la partida, tendrás que estar un paso por delante al igual que Beth. Este juego no tiene rondas, tiene turnos. Empezando por el jugador inicial y en sentido horario, los jugadores se van turnando. Cada jugador irá haciendo un turno. Y así sucesivamente hasta que se termine la partida. Que la partida terminará cuando ya no queden más fichas en el tablero. En su turno, cada jugador hará lo siguiente. Primero, revelará la primera carta de su planificación. Por eso es importante elegir bien el orden. Una vez revelada, tendrá que mover a su Gambito de la manera en la que diga la carta. Teniendo cuatro tipos de cartas. La torre, la reina, el caballo y el alfil. Cada uno, por supuesto, se mueve de una manera diferente. Si sabéis jugar al ajedrez, ya sabréis cómo se mueven. Pero si no, os lo explico. Primero, la torre. Si mueves a tu ámbito como si fuera una torre, solamente puedes mover en ortogonal. Es decir, arriba, abajo, izquierda o derecha. El alfil es lo contrario a la torre. En lugar de moverse en ortogonal, se mueve siempre en diagonal. Por ejemplo, si está aquí, podrá moverse así, así, así o así. Tercero, la reina. La reina es la combinación entre torre y alfil. Es decir, se puede mover tanto ortogonal como diagonal. Y tanto la torre, como el alfil, como la reina, te puedes mover todas las casillas que quieras. Por último, tenemos al caballo. El caballo siempre se mueve haciendo una L. Desde la casilla en la que estés, tienes que contar dos casillas ortogonalmente y luego girar a la de al lado. Por ejemplo, uno, dos, giro. Uno, dos, giro. ¿Veis? Siempre una L. Uno, dos, giro. Uno, dos, giro. Aquí, como veis, están todos los movimientos explicados. Cosas a tener en cuenta durante el movimiento. Primero, no te puedes salir del tablero, por supuesto. Segundo, no puedes terminar tu movimiento en una casilla donde haya otro gámbito. Y tercero, no puedes atravesar gámbitos ni fichas. Es decir, por ejemplo, si yo estoy aquí y he sacado una torre, que recordad que el movimiento es ortogonal, ¿qué posibilidades tengo? Puedo venirme aquí, puedo venirme aquí o aquí, o puedo venirme aquí. No me puedo salir del mapa, no puedo atravesar fichas y no puedo ni atravesar ni quedarme en casillas donde haya un gámbito. La única excepción es el caballo. Que el caballo hace una L sí o sí, con la única salvedad de que cuando termine la L no se puede quedar en una casilla de gámbito. Por ejemplo, si estoy aquí y uso un caballo, puedo hacer esto y terminar mi movimiento en esta ficha, pero no puedo hacer esto porque no puedo terminar mi movimiento donde hay otro gámbito. Una vez terminado el movimiento según las reglas que hemos visto, si hemos terminado en una casilla con una ficha, simplemente nos la quedamos y la llevamos a nuestra zona de juego. Una vez hecho el movimiento y conquistado una ficha, si procede, la carta utilizada la descartaremos. Moveremos las dos que ya teníamos planificadas, planificaremos una nueva carta que siempre irá en el último lugar y por último robaremos hasta volver a tener tres cartas. Si tienes que robar cartas y no te quedan porque las tienes todas descartadas, simplemente barajarás el descarte y robarás una nueva carta. Y ya está, ese es el turno del jugador. Recapitulando, primero le da la vuelta a la primera carta de su planificación. Segundo, hace el movimiento según las normas que hemos visto. Tercero, si está sobre una ficha, la captura. Cuarto, descarta la carta, las mueve, planifica una nueva carta. Y quinto, roba hasta tener tres cartas en la mano. Ya está. Una vez hecho esto, le tocaría el turno al siguiente jugador que haría lo mismo. Y así sucesivamente hasta que ya no queden piezas en el tablero porque los jugadores las han capturado todas. Al final de la partida, cada jugador contará los puntos que ha ganado, es decir, los puntos que tiene en sus fichas capturadas. Y el jugador con más puntos gana. En caso de empate, ganará de entre los empatados el jugador que haya jugado por última vez. Y nada más, esto es Gambito de Dama, espero que os haya gustado el vídeo. Si encuentro o encontráis algún error, lo dejaré como siempre en la descripción, así que miradla. Y muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. Adiós. Adiós.